La verdad es que para nosotros es la primera oportunidad que tenemos también de donarnos a conocer, en lo que es el mundo del fútbol. Sí que es cierto que estamos ya pronto de años, así, pero al menos yo en el meu guapo estoy cuatro años de jugador físico. Y la verdad es que aprendemos la confianza que nos ha dado el presidente, en este caso, y la verdad es muy ilusionante. Después de tres años en el juvenil, la verdad es que yo lo afronté como una ilusión, como una motivación, y simplemente esperemos trabajar a gusto en los jugadores, en toda la plantilla. Saben que tenemos el apoyo del presidente, del secretario y técnico, y simplemente nosotros lo que vamos a intentar es trabajar y darles todo lo que tengamos para traer esos objetivos que nos vamos a plantear. La temporada anterior, la verdad es que fue muy dura, acabaremos justos, al final se complicará más la vida, y la verdad es que arribaba el estío y no tenía muy claro, al menos la mea parte, el continuar. Pero bueno, escribí al presidente, les dije que estaba esta oportunidad, y al final pensem que está muy bien y muy ilusionante. Los altres, pues, desde lo que fue la temporada pasada, pues, han discutido en los jugadores el más rato que han pasado, y simplemente nosotros les anemos a transmitir que de ese error se tiene que dependre, que ha sido una mala temporada, pero que es comenzar una temporada nueva, en la que no hay que cambiar el chip, no hay que afrontar con mucha ilusión, y simplemente lo que se han demandado a todos los jugadores que vienen es que vinguen en las pilas carregadas y en todas las ganas del mundo de trabajar para una nueva temporada. Hombre, la verdad es que el equipo este ya está cuatro o cinco años en preferencia, o más o seis, está muy consolidado, la temporada pasada nosotros que creemos que es un poquete pasajero, que no es lo normal, así que es cierto que tenemos una base muy buena de jugadores, y unas otras incorporaciones que ya se harán, y queremos que por lo menos estar ahí, hasta el final, pues, dará el callo, también. Nosotros, la impada te estén desde el inicio y nos plantejaba el objetivo de hacer la promoción, y nosotros, pues, actualmente pensamos que el decirnos, vamos a hacer la promoción, pues, eso es fijarnos una presión que, aunque no se ha comenzado la temporada y no tiene por qué estar ahí la presión, y sabemos, nosotros, yo pensé que debemos de andar partida a partida, y que no vamos a fijarnos ningún objetivo en concreto actualmente, simplemente es afrontar cada partido, y andar a perder la victoria en los partidos y ya está. Y cuando apliquen ocho, cinco últimos partidos, pues, ya pensar en lo que tenemos y en lo que se puede hacer, simplemente eso. En principio, nosotros estamos haciendo este año, pues, intentar reforzar la línea defensiva y en el medio del campo, a la banda de la portería, y, pues, andar trabajando en aspectos defensivos, sobre todo, y poder, de esta forma, pues, mejorar este aspecto. Nosotros, como ha dicho Felipe, la primera reunión que vamos a tener, ya lo primero que vamos a analizar es toda la temporada, y vamos a comentar que, pues, que esa bien recibimos gols, que ya vemos partidas que es capaz de venir en un empate o una derrota, pero un gol solo, pero que vamos a hacer dos y igual el otro equipo nos vamos a hacer a tres, o simplemente tú vas a ir ganando su y en el último minuto marcar en un gol. Y, por eso, lo primero que volvíamos es hacer un bloque, un bloque fuera solid, intentar encontrar ahí una consistencia defensiva que nos pueda asegurar el tener la portería a Saro, y a partir de ahí nosotros sabemos que ocasión de gol en la categoría, pero el bloque que tenemos, ocasión no hay, entonces, una te te que entrar, y si nosotros aseguren la nuestra portería, tenemos que ganar en ese sentido. Los cambios habrán, porque está obligado, porque hemos tenido bajos, y por lo tanto, habrá de ganar altos. Todavía no está firmado todo el mundo, pero bueno, ya publicaron vosotros, que estaba en principio la primera corporación, va a ser la de Capella, de la Van Der, y después, pues, sí, estamos intentando mirar, lo que pasa es que, por las circunstancias que hay en este club, hay unas circunstancias determinadas en cuanto a aspectos económicos, aspectos de cercanía o no, a diferentes puestos, entonces, estamos, de momento, estamos intentando citar a los jugadores, hablar con diferentes personas, pero bueno, venga quien venga, hay una plantilla competitiva, seguro, ya estamos prácticamente cerrados, faltan dos o cuatro corporaciones, y la verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque pensamos que la plantilla va a quedar muy bien y prou competitiva. Gracias. 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 Gracias.